Muchísimas gracias chicos, hoy nos encuentra una celebración, un festejo. Estamos hablando de la cuarentena pero también de nuestras jardineras. Y en su día llegamos hasta este espacio, Soldaditos es en la unidad educativa la que nos encuentra para dar cuenta de esta festividad que en este contexto también nos permite de alguna manera reflexionar sobre la labor diaria que ustedes desempeñan. Muchas gracias por habernos venido a visitar. Y realmente para nosotros hoy es una fecha muy importante ya que es el Día de los Jardines y queremos agradecer a las familias que desde su casa nos han ayudado para preparar este festejo de otra forma distinta a través de los medios virtuales. Le hemos mandado saludos que los niños han hecho para sus señoritas con la colaboración de los padres. Los padres han mandado todos los saluditos y se han armado videos para mandarle. Es igual que las señoritas han preparado regalos y los padres han venido a buscar en forma ordenada con todas las precauciones necesarias a buscar el regalito para llevarle a sus niños. ¿Cómo los encuentra este día tan especial para ustedes en este contexto? Y este es un contexto distinto, un momento distinto, pero igual nos encuentra a todas reunidas, a todas felices y entre todas las jardineras de la zona de Paraná hemos hecho una ronda en donde nos estamos mandando saludos, todas las unidades, todos los jardines, todas las escuelas, estamos mandando un saludo a través del saludo virtual. ¿Qué mensaje le dejamos a todas las jardineras en este día de los jardines? Aquí vemos otras compañeras también, seguramente este saludo se replicará en otras instituciones educativas. Y a la jardinera, nuestro saludo de esta institución es que sigamos adelante haciendo lo que mejor sabemos, que es llenar de amor el corazón de los niños. Bien, y por aquí a los niños, ¿qué mensaje se les deja? Bueno, ¿cuál es su salita? Yo soy Alejandra, salita verde de 4 a la turno tarde. Para mis niños, muchos besos y muchas gracias por el video que me enviaron hoy temprano. Todos contentos y bueno, seguimos trabajando así, hay que ser fuerza y seguir. Y esperar, ¿no? Que todo vuelva como antes. Que todo vuelva a la normalidad, esperemos que sea pronto, que nos volvamos a reunir en la sala, que es lo mejor para ellos. Bien, ¿quién nos acompaña? Aquí hay otras dos señoritas más. Hoy nos acompaña el equipo directivo, se encuentra Andrea, que es Andrea Pérez, la vice-directora, Mónica Villaverde, que es la secretaria. La que está hablando es la directora Viviana Martínez. La sociedad donde usó la directora Viviana Martínez. Gracias. No, no.